Mira, hasta un 70% bajaron las ventas en el mercado de mariscos en Coatzacoalcos. Pasillos vacíos, bajas ventas y poca afluencia de consumidores es lo que se puede observar hoy en el mercado de mariscos de Coatzacoalcos. Ubicado en el corazón de la ciudad desde hace más de 50 años, los expendedores no pierden la esperanza de que la situación vaya a cambiar. La verdad es que están muy bajas las ventas. De todos los años esto es su tiempo, estos son sus meses. Las entradas, la salida de los niños de la escuela, las entradas, siento que eso deja económicamente muy bajo el parque. Eusebio Caña Torruco, vendedora desde que tenía 14 años, asegura que hay temporadas como esta que les pegan fuertemente. Sin embargo, asegura que los clientes llegan porque el marisco es de buena calidad. Se vende la mojarra, el camarón, el ceviche, la sierra, el peto, el gallego, todo eso del robalo, es lo que vendemos. ¿Los costos? Porque la gente piensa que es muy caro el marisco hoy en día. Lo que pasa es que ahorita pues sí está caro porque no hay producción, cuando hay producción todo se abarata, es como todo. El pescado no es como la carne de raso, la carne de gochino que tiene un precio fijo, no. Nosotros el pescado sube, subimos, baja, se baja. Nunca lo mantenemos a un margen que sí porque está caro y nos quedamos, no. El producto que comercializan es de Tabasco, Campeche y de Río Coatzacoalcos. Los comerciantes tratan de subsistir a esta crisis económica por la que están atravesando. Con imágenes de Rodolfo Castañeda, Mónica Ricardes, Noticieros Televisa. Rodolfo Castañeda, Mónica Ricardes, Noticieros Televisa.